Web Spanish La alarma del banco sonó y los clientes sintieron mucho pánico al ver a los criminales armados con sofisticados rifles. Alarma. Banco. Clientes. Mucho. Pánico. Criminales. Armados. Sofisticados. Rifles. La alarma del banco sonó y los clientes sintieron mucho pánico al ver a los criminales armados con sofisticados rifles. Alarma. Banco. Clientes. Mucho. Pánico. Criminales. Armados. Sofisticados. Rifles. Take classes online with your own private teacher. Enroll at webspanish.com